No sé si vamos a la Yaya. Si te vienes muy, muy, muy arriba, muy de vez en cuando y te puedes venir todas las veces que quieras, no hay ningún problema, faltaría más. Vamos a ver qué tenemos aquí, que aquí está la Yaya. No, parece que está apuntando sin más. Pero es que no quería que te vayas en el fondo, Juanca. Por eso lo dice. Qué hueco la Yaya, tú. Si te vienes buscando a una compañera que enseñe a esos gañanes salteadores una lección, estoy interesada. Pero no creas que te ayudaré gratis. He montado una galería de tiro para mantener afinada mi puntería. Enseñame lo que vales. Si me impresionas, te acompañaré para enseñarles una lección a esos tifíolos enmascarados. Dayland Laos, buenas, bienvenido. Dayland Laos, buenas, bienvenido. Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer con la Yaya? No, 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 no. Me decía pegar tiro sin sentido y ahí estamos con un Far Cry. No, 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 no. Because I'm in Spanish, tío. Fuck you. Hala, pues venga. Igualmente campeón. A todo a poco. me quedan cuatro me faltan dos, que no sé dónde están, a mí una aquí y la otra no quiero, por mal educado mejor con este arma, ¿no? me jodas, tío a por culo, a dejar para el final eso no es cierto no es cierto no es cierto 30 segundos, tío, vamos, como no lo acabe ok 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 espero que estés teni que buena puntería da gusto no le da gusto todavía ya no me puedo ir no le doy no le doy no le doy no le doy es que le falla, tiene muy buena puntería pero le falla al oído entonces ah, coño, es el otro 9 2 3 2 2 2 2 3 no me mola tío esto soy más de tirapichón que de calaveras joder qué dolor de cuentas los globos y los cascos no devuelven los disparos, ¿verdad? prueba con esto y 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 esta superabuela es la hostia bueno bueno vamos a ir a lo que tengo marcado ahí no no yo creo que si es buena idea nos vemos ahí ahora haremos con nick y llegaremos a la misión y 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 el tema es que hay que ir cogiendo el etanol es lo que hay que ir cogiendo para mejorar tu base y el etanol se consigue pues haciendo misiones secundarias y sobre todo saqueando lo que acaba de coger los saqueados lo que pasa es que si lo saqueas lo vuelven a coger pues son de nivel 2 y 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 ya sé que tengo que desbloquear el traje de pájaro y este que vamos a hacer una expedición no y 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 vaya se acabó y 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 ya está hemos salido espero que venga el tío no me me cago en la leche y cuando viene el tío cabrón toma este es el punto de extracción no y 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 no me dan 15 panes de circuitos y 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